La Palabra de Dios La Palabra de Dios El resto de Israel no cometerá injusticias ni hablará falsamente y no se encontrarán en su boca palabras engañosas. Ellos pasarán y descansarán sin que nadie los perturbe. Esta es la Palabra de Dios, como decíamos, nos está indicando nuestro norte, safonías, sofonías. Y de aquí entonces viene la invitación. Busquen al Señor. Qué bueno, queridos hermanos, porque ese es nuestro norte. Y por eso nos dice para buscar al Señor. Ustedes, todos los humildes de la tierra, aquellos que reconocemos nuestra poquedad, anonadarse ante el Señor. Los que ponen en práctica sus decretos, tan importante escuchar, leer, conocer los mandamientos de Dios. Este es el camino, este es el que nos guía hacia el Señor. Busquen la justicia, busquen la humildad, tal vez así estarán protegidos en el día de la ira del Señor. Pidamos esta gracia, busquemos la justicia, busquemos siempre vivir el amor, busquemos siempre vivir la equidad entre nosotros en la comunidad, porque esta es la forma como nosotros hacemos presente a Dios. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.